Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, Y así pasan los días, y yo, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días, y yo, desesperando, quizá, 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 quizá. Cuando puedan mis noches hablarte, y logren decirte lo que eres en mí, ¿Qué de cosas, qué de cosas, qué de cosas, irán a contarte, cuántas operas, sabrás, tú, de mí? Que te quiero, sabrás, que te quiero, cariño, como este, jamás existió. Que mis ojos, jamás han llorado, como aquella tarde, que te dije adiós. Que deseo, volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás, que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás. Que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí, ya todo parece distinto, cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido, en parte de mi alma, ya nada me conforma, Si no estás tú, también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío, estaré. Si no estás tú, también, más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo a la distancia, amado mío, estaré. Amado mío, estaré. Amado mío, estaré. Todos estamos expuestos en la vida, a perder o a ganar en el amor, cualquier partida. Alguien, ese alguien soy yo, que sin motivo me he traicionado por alguien mejor. Alguien, que sin corazón, hizo lo mismo, lo mismo que yo hice, sin compasión. Alguien, que nunca pensó, que los corazones me ven y pagan, acción por acción. Alguien, ese alguien soy yo, que he resignado, pago en la vida, el castigo de amor. Que he resignado, pago en la vida, el castigo de amor. Que he resignado, pago en la vida, el castigo de amor. Que he resignado, pago en la vida, el castigo de amor. Juntos tú y yo, todo ha de ser, luna de miel, para los dos. Pues mi adoración, hecha canción, te arruñarás. Y en el corazón, tanto habrá felicidad. Nunca jamás, nunca jamás, te olvidaré, tú vivirás. En mi querer, como ave que anida, por toda una vida. Y nuestro amor siempre será una de miel. Nunca jamás, nunca jamás, te olvidaré, tú vivirás. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, te olvidaré, tú vivirás. Nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás, te olvidaré, tú vivirás. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Todavía te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé, no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos, y así pasaron muchas, pero muchas horas. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Cuando te hayas sido ya, pedazo de mi vida. Si aguante la soledad, recuérdame un poquito, porque yo te supe amar. Derecho y sin mentiras, y te voy a recordar, por Dios que muy bonito. Déjame algo de recuerdo, una lágrima y un beso, y un cachito de tu pelo. De mí no te lleves nada, porque ya lo tienes todo, yo soy tuya, solo tuya. La distancia entre los dos es cada día más grande. De tu amor y de mi amor no está quedando nada, sin embargo el corazón no quiere resignarse. A escuchar el triste adiós que sea tu retirada. Solo una vez tu boca primorosa iluminó con besos mi querer. Fue un leve palpitar de mariposa, fue un leve palpitar de mariposa, un capricho de tu alma de mujer. Solo una vez tu boca primorosa iluminó con besos mi querer. Fue un leve palpitar de mariposa, fue un leve palpitar de mariposa, un capricho de tu alma de mujer. Con ser tu vanidad tan exquisita, con toda tu maldad y tu altivez. Daría toda mi sangre, muñequita, porque tú me besaras otra vez. Música 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 Con ser tu vanidad tan exquisita Con toda tu maldad y tu altivez Daría toda mi sangre, muñequita Porque tú me besarás otra vez Otra vez Otra vez Por favor Otra vez Una vez más Otra vez Por favor Otra vez Una vez más Otra vez Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizá no esperes Doloroso Tal vez Escúchame Que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte Y así Lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Dos palabras más Tendré que decirte Antes que me dejes Y no vuelvas ya Dos palabras más Que nunca escuchaste Pues tal vez mi orgullo Me obligó a callar Dos palabras más Que harán No me dejes Que nunca te alejes Que nunca te alejes Por siempre jamás Dos palabras más Te adoro, te adoro Ese es el secreto Que te dan mi vida Dos palabras más Dos palabras más Tendré que decirte Antes que me dejes Y no vuelvas ya Dos palabras más Dos palabras más Que nunca escuchaste Que nunca escuchaste Pues tal vez mi orgullo Me obligó a callar Dos palabras más Dos palabras más Que harán no me dejes Que nunca te alejes Por siempre jamás Por siempre jamás Dos palabras más Dos palabras más Te adoro, te adoro Te adoro Ese es el secreto Que te dan mi vida Dos palabras más Te adoro Háblame, cuando sientas frío tu corazón, háblame, que no habrá distancia en este mundo, que no alcance por ti, ni tendrá un rincón el mar profundo, que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú, y en las notas de cualquier canción, vagas tú. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el mar profundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame. Que no ves que estoy muriendo en vida, esperando por ti. Aunque estés allá en el mar profundo, a tu lado estoy en un segundo. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame, háblame, háblame. Nada más, cierra tus negros ojos y háblame. Nochecita que te ensueño, fue en mi vida, cuando tu amor, con mi cariño, se quedó. Con el alma en mil pedazos, yo te digo, que he sufrido la más triste decepción. Porque sabes que adorarte es mi delirio, tú te burlas y no tienes compasión. Yo te quiero y en silencio he de adorarte en las noches cuando escuches mi canción. Nos tenemos que decir adiós porque quizá jamás en la vida te vuelva a encontrar. Nos tenemos que decir adiós porque esta vez será nuestra última noche de amor. Capullito de rosa que tienes para mí, corazoncito mío, tengo que partir. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. Ya está la madrugada, ya está la madrugada, ya empieza a amanecer. Pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. La madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada. Ya está la madrugada, ya empieza a amanecer. Pero en mi triste vida parece anochecer. Aquí dentro de mi alma está lloviendo como lluvia de llanto, lágrimas de amor. La madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada. La madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada, ya está la madrugada. La madrugada, ya está la madrugada. Santa, santa mía. Mujer que brilla en mi existencia. Santa, 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 se me guía en el triste calvario del vivir. Aparta de mi senda todas las espinas, alienta con tus besos mi desilusión. Santa, santa mía. La madrugada, alumbra con tu luz mi corazón. La madrugada, ya está la madrugada. La madrugada, ya está la madrugada. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón. Lo hiciste estremecer, y suspiro por ti. Cuando te besé, qué emoción sintió mi corazón. Qué extraña sensación, qué extraña sensación sentí dentro de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas nos dijimos. Qué emoción sentimos, qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Cuando te encontré. Cuando te encontré, qué emoción sintió mi corazón. Y no puedo pensar que te alejes de mí. Cuando te estreché entre mis brazos, cuántas cosas. Nos dijimos, qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Cuando te alejes de mí, qué emoción sentimos los dos, tanto tú como yo. Y no puedo pensar que te alejes de mí. Que te alejes de mí, que te alejes de mí. y no puedo pensar que te alejes de mí. sin ti, sin olvidarte voy a seguir viviendo sin vivir sin dejarte de amar voy a dejarte porque cerca de ti no tengo voluntad voy a vivir sin ti pero sin verte porque si vuelvo a verte no respondo de mi voy a vivir sin ti voy a intentarlo voy a vivir sin ti si esto es vivir vivir sin ti voy a vivir sin ti pero sin verte porque si vuelvo a verte no respondo de mi voy a vivir sin ti voy a intentarlo voy a vivir sin ti voy a vivir sin ti si es que es vivir vivir sin ti estás señado por el destino que tú serás mi compañera y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se mueva no nuestro nunca tendrá fronteras tampoco el mar tiene barreras dime entonces si hay quien impida que yo te quiero y que también me quieras iremos juntos juntos por la vida hasta que el cielo otra cosa no decida otra cosa no decida está sellado por el destino que tú serás mi compañera y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos se muera está sellado por el destino por el destino que tú serás que tú serás mi compañera y que iremos por un camino hasta que alguno de los dos hasta que alguno de los dos se muera está sellado por el destino sé que te vas con un rumbo perdido ave fugaz que abandonas el nido ya no tendrás el calor de mis besos nunca podrás encontrar un cariño mejor algo quizá te hablará de un olvido ya se cree retornará mi nido ya no podrás encontrar un recuerdo no porque mi amor como tú ya su rumbo perdido se que te vas con un rumbo con un rumbo perdido ave fugaz que abandonas el nido ya no tendrás el calor de mis besos nunca podrás encontrar un cariño mejor algo quizá algo quizá te hablará de un olvido y has de querer y has de querer retornar y has de querer retornar a mi nido ya no podrás encontrar un recuerdo porque mi amor como tú ya su rumbo perdido ya no podrás te hablará